La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, FANS COCENFE Sevilla, impartió ayer tarde en los palacios una charla sobre procedimiento legal en materia de pensiones de incapacidad y discapacidad, con el objetivo de asesorar e informar a las personas que padecen algún tipo de discapacidad sobre las prestaciones básicas a las que pueden acceder. La ponencia corrió a cargo de Luis Ortía Algarra, asesor jurídico y secretario de FANS COCENFE Sevilla, así como presidente de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla, entidad miembro de la Federación. El objetivo que perseguimos desde la Federación siempre es informar, informar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad que le provoca una limitación, informarle de los distintos procedimientos que tiene, distintos procedimientos administrativos, tanto en materia de prestaciones de invalidez como en materia de discapacidad. ¿Para qué? Si son personas que ya tienen una discapacidad ya evolucionada en grave y no pueden acceder a un puesto de trabajo o tienen problemas para desarrollar el que hacen, pues bueno, que sepan qué es lo que tienen que hacer para solicitar una prestación de invalidez y que se la concedan, qué errores no tienen que cometer, igualmente cómo tienen que solicitar el grado de discapacidad, la documentación médica, cómo la tienen que llevar y preparar, y en fin, es un poco cuando una persona se ve en esa situación dramática de que está trabajando pero su discapacidad o su limitación no le permite, lógicamente busca como todo pues una salida y la salida es una prestación, ya sea económica, ya sea de otro tipo, social, asistencial, y eso es un poco lo que vamos a buscar en la charla, decirle cuáles son las prestaciones básicas, tanto de materia de invalidez como de discapacidad a las que pueden acceder. La FANS COCENFE es una organización sin ánimo de lucro que lleva funcionando más de 35 años trabajando por y para las personas con discapacidad de Sevilla y provincia. Actualmente aglutina 44 entidades miembros, entre ellas la Asociación Adifipa de los Palacios. La FANS COCENFE presta servicios en distintas áreas, fundamentalmente en las áreas de empleo, trabajo social, accesibilidad, ocio y tiempo libre, educación y jurídica. Precisamente Pedro Fernández, tesorero de FANS COCENFE, se encargó de dar a conocer el funcionamiento de la misma. Venimos prestando servicio en distintas áreas, fundamentalmente área de empleo, área de trabajo social, área de accesibilidad, área de ocio y tiempo libre, área de educación y también relacionado con la charla de hoy, área jurídica. Nuestra organización, bueno, viene a representar en cuanto a números en la provincia de Sevilla, pues a más de 125.000 personas con discapacidad física y orgánica, además de su familia. Tenemos que tener en cuenta de que datos estadísticos que son nuestro país, incluso extrapolable a Europa, una de cada 10 personas tiene algún tipo de discapacidad, reconocida o no. Entonces, de este número de personas, casi que dos terceras partes son de tipología física u orgánica, el origen de la discapacidad. Estas dos terceras partes en Sevilla y provincia las representa nuestra organización. El encargado de dar la bienvenida a los presentes fue el presidente de Adifipa, Juan Salmerón, quien admitió junto a Luis Ortiz y Algarra que muchos usuarios no saben dónde dirigirse a la hora de pedir información sobre las prestaciones básicas de invalidez y discapacidad. De ahí la importancia de esta charla. En el momento que sufres una incapacidad o una discapacidad, bien como por un trabajo, un accidente, te ves que no sabes dónde acudir, no sabes si tienes derecho a una prestación, si te pueden despedir en tu propia empresa, si puedes seguir trabajando. Entonces, esa es la información que nosotros queremos dar a estos usuarios con esta charla. Igual que la revista de este año de capacitados, también hemos puesto varios artículos dedicados a ellos. Que la gente sepa principalmente dónde asesorarse y una vez que se han asesorado, qué es lo que tienen que hacer. Muchos usuarios no saben que pueden acudir a un trabajador social para que le informe. Entonces, en este aspecto es muy importante también la relación con las asociaciones. pero prácticamente ya los municipios, las ciudades tienen todas sus unidades de distrito, de trabajo social y ahí pueden acceder a esa información. Pero es verdad que muchos no saben que allí es donde que es, o en este caso las asociaciones.